Y en el distrito municipal de Capotillo, provincia de Ajabón, las autoridades de medio ambiente y del ejército dominicano incautaron 50 tablones de pino cortados sin autorización, además ocuparon una motocicleta y una motosierra que fueron abandonadas por los infractores quienes emprendieron la huida. Para hacer estos tablones, los desaprensivos cercenaron unos 14 árboles de pino, según nuestro corresponsal de la zona Ramón Medina. El propietario de la parcela donde se cometió la infracción fue identificado como Julio de los Santos de la Rosa, quien fue citado a la oficina de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Ajabón para los fines correspondientes.